Isabela, Grace, vamos a tomarnos un selfie con Elifranchesca. Estoy tarde para la fiesta y los patrones se toman puntitos. Ahí, ahí, ahí. Péguense, péguense, péguense. Listo, péguense. Más, un poquito más, un poquito más. Ahí, sonrían. Señor Miguel Ignacio, la maletera, rápido. Vamos, vamos, vamos. Hola, hola. Señora Grace, ¿quiere que lleve a la bebé adentro a su cuarto? Señor Miguel Ignacio, le dejo el coche, ¿sí? Hola, mi amor. Hasta que por fin llamas. Sí, sí, perdón, perdón, es que estaba en el banco haciendo unos trámites. ¿Todo bien? ¿Pasó algo con Elifranchesca? Ella está bien, yo no. ¿Qué te pasó? Tu mamá, eso pasó. ¿Ahora qué hizo? Se le ocurrió salir con Elifranchesca y tu papá de paseo. Bueno, Grace, son sus abuelos, no veo nada de malo en eso. Lo hizo sin consultarme, Nicolás. Además de Elifranchesca no es una mascota para sacarla cuando les dé la gana. Está bien, está bien, está bien, Grace, está bien, te entiendo. Te prometo que voy a hablar con mi mamá y con mi papá, ¿sí? Hazlo, por favor, si no lo voy a tener que hacer yo. Te espera en la casa, ¿ya, mi amor? ¡Ay, qué bonita! ¿Dónde está la sobrina más linda de todo el mundo? Ahí está, ahí está, linda, preciosa, sí, ya, basta, basta. Suficiente. Ya, vámonos, vámonos, permiso. ¿La qué? ¿La qué? Joel. ¿Y esa ropa? Ah, soy Chalucán Serrano. ¿Qué hace el horrible niño con cara de pez acá? Vino a buscarle a la señorita Fernanda. Felicitaciones por la reconciliación. ¿Qué estás buscando, mija? No me digas que quieres reconciliarte con ella después de haberle engañado con tres mujeres un día antes de la boda. Un momentito, yo no le engañaba. Al menos eso creo, ¿ah? Mira, Joel González, deja en paz a mi hija, de lo contrario. Yo no puedo dejar en paz a su hija, porque si no, no está bien en paz conmigo. ¡Qué música para más estridente! ¡Ay, música la de antes! Como la que pasaban en esa fiesta cuando nos conocimos, ¿te acuerdas, gordita? Pues claro que me acuerdo. Y en esa fiesta no le sacabas los ojos de encima a la pesada de Denise Dibos. Era para sacarte celos. Pues funcionó. Ya vuelvo. ¿A dónde vas, Peter? Mi hijo ha organizado un pequeño agape. Esa música escandalosa no puede ser un agape. Así es la juventud. Esa botella no será de nuestra cama, ¿no? No, no, no. La compré en el supermercado con mi plata. Con permiso. ¿Este mayordomo insolente con el cuento de su hijo sabe cuidando sus labores? Deberíamos deshacernos de él. ¿Deshacerse de quién? ¿El doctor Carlos Cabrera? No, Lenón está feliz con él. Tu nuna está loca, Nicolás. Ya. Nicolás. No sabes el día precioso que hemos pasado con Nelly Francesca. Nos hemos ido por todos lados. Nos hemos ido al parque. Sí, 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 mamá. Sí, sí. Y justamente quería hablar con ustedes de eso. A ver, papá, mamá, gracias por ser buenos abuelos y por engreir tanto a mi hija. Gracias, en serio. Pero quería pedirles, por favor, que dejaran de hacerlo. ¿Por qué? Porque a Grace no le gusta. Tu papito le va a decir a tus abuelos que no pueden hacer contigo lo que quieran. Porque si se los digo yo, se me sale el González. Y no queremos que se me salga el González, ¿verdad? De la gana sin antes consultarle a Grace. ¿Pero quién te dijo eso? Grace. ¿Y tú le estás creyendo a esa chiquita? Como no es mi esposa, mamá. ¡Ay, semejante! ¡Mamá, por favor! ¿No te das cuenta que te está poniendo en nuestra contra? Nicolás. Lo único que nosotros le dijimos a Grace fue si quería salir con nosotros y con nuestra nieta. Nada más. Bueno, ella sintió que la estaban obligando. Ay, yo me siento tan mal. ¿Qué tal falsedad? Tranquila, tranquila, gordita, tranquila. Nicolás. Lo único que queríamos hacer era pasar un rato agradable con nuestra nieta. Ay, qué dolor, qué dolor. Ya, mamá. No puedo, mamá. No hacer eso. Ya, mamá. Tranquila, tranquila. Gracias. Voy a hablar con Grace. Siempre los González. Siempre los González. Sí, pues. Un momento. Dejé que mi hija, medio desnuda, se vaya como fue el González Cuchera. ¡No! 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 Ha sido un día maravilloso, ¿no? ¡Ay, sí! Pero no hemos hecho casi nada. ¿Casi nada? ¿Perdón? Tienes que agradecer que este macho latinoamericano está aquí en tu cama. ¡Qué bien, güey! ¿Qué? No, no hemos ordenado nada. ¡No! Pero para eso tenemos toda una vida juntos. ¡Ja! Hoy es el comienzo de nuestra felicidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Raúl? Run service, señorita. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ Oracle overflow! Y no se preocupe, que está todo apagado, ¿eh? ¡Ah, muchísimas gracias! ¡Muy amable! Café ¿Qué tal está? Horrible Ah Perdón Pero no te preocupes porque está apagado Así que no pasa nada Lo bueno es que vas a ir tomándoselo sin quejarse Ah, no Yo te quiero un montón Pero no lo suficiente como para envenenarme con esto Qué marco Qué marco Qué maravilla Bien, amor, ¿has visto? ¿Otra vez? Ya fui ¿A dónde vamos a salir? Para cualquier lugar ¿Por qué? ¿Por qué te molesta mi pequeño interés por los González? ¿Interés? Eso se llama obsesión Estaba bailando Bollywood ¿Bollywood? Bollywood Bueno, siempre vas a ver cosas raras en la casa de los González Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a otro lado ¡Gracias! 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 Vengan a la voz